Punto Salvador, 12, 19, a 23. Punto Salvador, 13, 23. Punto Salvador. Punto Salvador, 14, le sirva a 23. Punto Salvador, 14, le sirva a 23. Cuatro, 24, le sirva a 14. Cuatro, 25, le sirva a 14. Gracias. 15, que sirve a 25. 26, sirve 15. 16 de siembra 26 17 de siembra 26 27 de siembra 17 28 de siembra 17 29 de siembra 17 29 18 de siembra 29 20 20 20 20 20 20 24 25 25 26 27 27 27 28 28 29 30 30